y la demanda especial de medicamentos. En las últimas horas, desde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, se daba a conocer el incremento que han tenido los medicamentos muy por encima de los datos inflacionarios en los últimos meses. Si hacemos un promedio de lo que ha sido este año, el aumento desde comienzos de 2024 a este octavo mes, que representa agosto, realmente ha sido complicado y, lógicamente, vamos a buscar la palabra de primera mano. Está Diego Miranda en estos momentos, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Diego, te recibimos, te saludamos. Ante todo, entendiendo el complicadísimo panorama económico de los medicamentos y las necesidades que generan en la gente. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto, Diego. Saludarte, muchas gracias por tu tiempo. Entendemos también la demanda que están recibiendo desde los medios de comunicación. ¿Cuánto ha sido el incremento de los medicamentos en lo que va de este 2024? En lo que va de este 2024, lleva un 46,72%. ¿Cuánto por encima estamos hablando de la inflación? Y la inflación fue un poco menor, creo, si yo no me equivoco. Así que, si vos tomás esos parámetros, está por arriba o igualada casi a lo que es la inflación. Lo que sí, en el interanual, en el general, vos tenés un 304%. Le aclaremos que el interanual es del mes del año pasado a este mes. Claro, claro. Diego, ¿cómo te va? Diego, también de este lado te saluda. Hola, Diego, ¿cómo estás vos? En esta cuestión de inflacionaria que tenemos en Argentina ya desde hace muchísimo tiempo, lo que veníamos viendo, sobre todo en otros rubros, es esta cuestión de la recesión y por ahí hablamos, sobre todo en alimentos, ¿no? De que no aumenta tanto porque la gente no termina consumiendo. ¿Ha habido baja en el consumo también de medicamentos o cómo se está desarrollando esta actividad? Sí, la baja se ve, si vos me decís un porcentaje, alrededor de un 20% de baja. No es que la gente abandone tratamientos, o sea, hay muchas más consultas en los mostradores de farmacia ante alternativas de medicamentos justamente para no abandonarlos, porque el mayor mal que puede tener es abandonar el tratamiento. Lo que sí se ve es caída en medicamentos de venta libre o otros medicamentos no recetados, pero en los recetados se ve una mayor consulta en alternativas. ¿Y ustedes han notado también un incremento en la venta de lo que son medicaciones genéricas? ¿La salida por ahí de la farmacia convencional a una farmacia que venda específicamente medicamentos genéricos? Sí, lo que ha habido es cambio en las marcas de medicamentos, porque si vamos al hecho, los medicamentos en Argentina, casi todos los medicamentos son genéricos. Salvo los medicamentos importados que tengan patente, el resto son todos genéricos, lo que pasa es que hay primeras marcas y segundas marcas. Pero sí se ve mayor consulta de la gente para variar el precio. Te aclaro también que el medicamento nunca dejó de aumentar, siempre fue aumentando, digamos. Nunca hubo que diga, che, se estabilizó, no aumentó, se retuvo. Siempre fue acompañando la inflación o cerca para abajo o cerca para arriba, pero siempre estuvo. Y Diego, ¿por qué crees que todavía queda pendiente que se desacelere el aumento de los precios de medicamentos? Porque justamente lo que hablábamos, ¿no? Lo que hemos notado no es que ha sido una baja en los precios de otros rubros como alimento, sino una desaceleración del aumento que realmente venía azotándonos desde el principio de año. ¿Por qué crees que todavía los medicamentos es una cuestión de los laboratorios, es la línea de productividad? ¿Por qué no se logra abaratar? Sí, evidentemente, como bien decís, efemo historia, en noviembre, diciembre y enero tuvo aumentos muy fuertes y después empezó una desaceleración, pero el aumento, no es que no aumentó, sino que aumentaba menos. Y esto se debe a que evidentemente el precio de medicamentos lo expuesto por los laboratorios productores y ellos van medianamente acompañando a la inflación o por arriba de la inflación, o pequeñamente por abajo, pero depende exclusivamente de ellos y por eso decimos nosotros que en la salud el estado no debe estar ausente. Tampoco hace bien congelar los precios porque no sirve, porque en algún momento después pegan los saltos que pegan, lo que sí tiene que haber un control para que estos aumentos no sean desorbitados. Hablamos mucho de lo que es ir a comprar un medicamento, ¿no? Ahora, lo de venderlo, ¿cómo está? ¿Ves que farmacéuticos y farmacias empiezan a tomar la decisión de cerrar? ¿Estamos camino hacia eso? No sé si a cerrar, sí, cada vez es menos rentable, ¿por qué? Porque, como ustedes saben, al saltar el control del estado, el medicamento se está desbordando y hoy en día hasta se los ofrece por internet. Y primero aclaremos que es ilegal, por más que el DNU lo permitía, en la provincia de Córdoba hay una ley provincial que lo prohíbe eso. Entonces, la venta en lugares fuera de farmacias es ilegal, bajo todo punto de vista. Y no se puede garantizar que ese producto sea el apropiado para su uso, ¿no? Bueno, Diego, hace algunas semanas charlábamos también con Germán, Danieli, de esta situación, volviendo al tema de las medicaciones genéricas, que vos muy bien nos apuntabas que los medicamentos tienen que recetarse de manera genérica y no por nombre, que sabemos que en la práctica la medicina ha sido muy permisiva, puntualmente los profesionales de la salud han sido muy permisivos en este sentido de recomendar, por ahí, marcas específicas. Ustedes en el seguimiento en el que se han pronunciado en los últimos meses, en las últimas semanas, que no debe darse esta práctica de recomendar marcas, ¿han notado solidaridad por parte de quienes prescriben, de quienes dan, de los profesionales médicos? ¿Han notado compromiso? Digo esto porque justamente tiene una respuesta inmediata en buscar una alternativa más barata. Si el profesional te prescribe una marca específica, el margen que te queda es muy acotado por desconocimiento, por falta de pregunta o simplemente por el hecho de llevar la receta a la farmacia. ¿Han notado que los profesionales estén comprometidos con esto? Mira, los profesionales médicos siguen recetando genérico y marca, ¿sí? Pero lo que sí estamos viendo es que cada vez los pacientes consultan a su farmacéutico de confianza y le confían en que el farmacéutico le va a decir, mira, este medicamento es exactamente lo mismo que lo que está haciendo el médico, no estás cambiando nada, lo único que cambias es de marca. Para llevarlo a otro ámbito es como que vos en ropa compras una marca u otra marca, digamos, y la concepción es exactamente la misma. Claro, totalmente clarísima. Bueno, gracias Diego, gracias por este rato y bueno, ojalá que se tomen cartas en el asunto, ¿no? Porque claramente un medicamento que no se puede comprar es claramente una situación muy compleja para los que necesitan los medicamentos, así como lo decimos muchas veces de los alimentos, sucede lo mismo, sucede lo mismo con este tema de medicamentos, así que ojalá que alguien tome cartas en el asunto y que se pueda mantener un control y que no sea ese libre mercado que nos lleve puesto y que no podamos acceder, obviamente, a comprar algo tan necesario como es un medicamento, como te lo recetan. Muchas gracias, Diego. Uno cuando compra un medicamento no lo compra porque le gusta, lo compra por necesidad. Es así. Entonces, eso es lo que el Estado tiene que entender y las regulaciones del Estado en el tema sanitario es por eso, no es por otra cosa. No existe el libre mercado en la sanidad. Gracias, como siempre, Diego, en representación del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Recién charlábamos con su vicepresidente y, sobre todo, gracias por estar siempre presente, ¿no? Cada vez que nos acercamos al Colegio de Farmacéuticos la respuesta es inmediata y lo agradecemos, ¿no? Porque esto no deja de ser una información de servicio, sobre todo apuntando a una mejor calidad de vida, ¿no? En tiempos difíciles lo importante es no perder la salud y es muy importante el compromiso de ustedes. Gracias. Gracias.